A partir de este momento escuchas la selección auténtica de Calabers Display DJ Dark en The Mix Noche de madrugada no pude más y fui en silencio hasta su cama Con un beso su sueño quebrante se sorprendió y al mismo tiempo me abrazaba Nos amamos hasta el amanecer Cuidando que de aquello nadie se enterara Beso a beso sentí toda su piel Y a baja voz le decía cuanto la amaba mi corazón La hacía con tanta emoción Aquella noche de amor que yo nunca olvidaré Y ella estaba tan feliz Deseando igual a mí Que la otra noche llegará Una noche de amor madrugada que no sorprendiera el amor Una noche de amor De caricias, placer y ternura Éxtasis de amor Una noche de amor madrugada que no sorprendiera el amor Una noche de amor Fui recorriéndote suavemente Susurrando que te amaba Una noche de amor Una noche más Los Antonis Cuatro sesenta Que lo digo yo Abandonos y el tiempo sin darnos cuenta Presenciaba lo nuestro Y al final Deseando una noche más Libar tus labios y volar vida mía Hacer tu alma le grita Una noche de amor madrugada que no sorprendiera el amor Deseo me agrava De noche de madrugada Deseando una noche más Una noche más La noche más La noche llega una vez más Mi fantasía crecerá Me queme el alma en soledad Mi piel reseca Que una mañana nos encuentren juntos Piel a piel a piel a piel a piel los dos amor Quiero que al morder tu nombre tú también me nombres y fundirnos juntos Quiero que a piel 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 los dos Y mi locura empezara Pide receta, pide mas De tu insolencia que jamas En otro cuerpo pudra hallar Ya no lo soporto mas Amar a solas me hace mal Yo quiero estar donde tu estas Quiero compartir mis ganas Y que una mañana nos encuentren juntos Piel a piel los dos amor Quiero que al morder tu nombre Que también me nombre sin fundirnos juntos Piel a piel los dos Piel a piel los dos Vamos a fundirnos juntos Piel a piel los dos amor Devola mi a besos mi bella Y llena mi vida de pasión Vamos a fundirnos juntos Piel a piel los dos amor Boca con boca, pecho con pecho mami Para fundirnos tu y yo Vamos a fundirnos juntos Piel a piel los dos amor Ya no lo soporto mas Porque amar a solas Eso me hace mal Y es que quiero tenerte cerca de mi Simplemente Piel a piel los dos amor Piel a piel los dos amor Soy solo para ti Por ti yo viviré siempre tu hombre Ese se ve Piel a piel los dos amor El dueño de tus noches Mi bella tu hombre Ese soy yo Piel a piel Tú y yo Un ramo de imágenes Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo Caminan las hadas de aquí para allá Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos un verso Sin comas Sin reglas Sin tiempos Ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos A hacer un intento La luna es más grande Que ayer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Naciste fórmula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Desliza tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirando del suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Y la flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú DJ Dark Te coloca musiquita nueva y exclusiva Edu Arribas Te canta Dejamos la noche crecer Comienzan los besos Hacer un intento Te miro en un rayo de luz A cada momento Dejamos la noche crecer Comienzan los besos Hacer un intento Un nido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Menudo Y de nuevo Edu Arribas Te canta Tú y yo Tú y yo Tú y yo Rafael Tú y yo Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo Jugamos un verso Tú y yo Comienzan los besos Hacer un intento Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Música Tanto anhelada navegar por el mar de tu cuerpo Y conocer el olor que destila tu piel Amanecer como un loco enredado en tu pelo Y tu silueta marcando el compás del placer Cada caricia en esta noche cuenta Como fuego que corre por mis penas Fuiste llevándome a la pasión Y yo llenándote de tanto amor De tanto amor hoy sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Cada momento me enseñaste a amar Y en tu inocencia al fin pude encontrar el amor De tanto amor Cuanto anhelaba navegar por el mar de tu cuerpo Y que en mis besos se sientan tus ganas de amar Amanecer coloreando en un lienzo el deseo Para pintarme en la piel tu silueta sensual Cada caricia en esta noche cuenta Como fuego que corre por mis penas Fuiste llevándome a la pasión Y yo llenándote de tanto amor De tanto amor hoy sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Cada momento me enseñaste a amar Y en tu inocencia al fin pude notar Que a tanto amor me sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Y como virgen me entregaste miel Yo fue el primero en tu dulzura a conocer De tanto amor y sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas De tanto amor y por tanto amor Navego en tu piel que destina sabor a mí De tanto amor sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Tu silueta me marca el compás del placer Lléname de amor, dame más calor Que el deseo me quema De tanto amor se hacen nuestras ganas De tanto amor se hacen nuestras ganas Amanecer enredado en tu pelo para saciarnos Hoy sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Virgen esta noche quiero tus caricias Lléname de amor, lléname de amor Hasta que salga el sol Y para ti Davis Bravo A partir de este momento los temas de Davis Bravo Suenan con De cada vez Display Lleva De tanto amor y sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Y ya no es sexo, esto es deseo Que se va convirtiendo en amor De tanto amor y sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas De tanto amor y sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas De tanto amor se hacen nuestras ganas ¿Dónde está ese hombre? Que amaba con locura ¿Dónde está ese hombre? Que me dio hasta la luna Pasión, ternura y felicidad Ya no me des excusas De lo que ya has perdido Eso ya no importa Si tú lo has decidido Te quedas conmigo Te vas con otra ¿Dónde está ese hombre? Que me hace agudir Que quita mis ganas Y que me hace sentir ¿Dónde está ese hombre? Que hablaba de amor y fidelidad No me quedan ganas De volver a amar A un hombre que no habla Con sinceridad Que saldrás de mi vida No habrá salida Ya no puedo más ¿Dónde está ese hombre? Que me hace vivir Que agita mis ganas Y que me hace sentir ¿Dónde está ese hombre? Que hablaba de amor y fidelidad No me quedan ganas No me quedan ganas De volver a amar A un hombre que no habla Con sinceridad Tú saldrás de mi vida No habrá salida Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor que un día me hizo vibrar? ¿Dónde está el amor que un día me hizo vibrar? ¿Dónde está el amor que un día me hizo vibrar? ¿Dónde está el que me hizo soñar? Me hizo volar El que me hizo creer que me amaría hasta el final ¿Dónde está el amor que un día me hizo vibrar? Quiero tu querer ¿Dónde está? En mi vida ya no importas Vete de mi lado ya Ya no quiero sobrar ¿Dónde está el amor que un día me hizo vibrar? ¿Dónde está? Si ya no soy tu felicidad Quiero ya la verdad Y no más falsedad Conmigo no juegas más ¡Gózalo! 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 ¿Dónde está el amor que un día me hizo vibrar? ¿Dónde estarán? Con su pasión y ternura ¿Dónde estarán? Y ya no está vida mía DJ Dark Solo pensar en tu vida Los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso No veré lo caso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos lo espectacular Al hablar te extrañaré Ya quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Lo que fue Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Ya quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será Lo que fue Lo has despertado Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos Me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca Del Rey Celestial Espero que guíes Mis pasos Y bendigas Mis huellas Al caminar Ah Te extrañaré Ya quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Ya ves Ya ves Siempre he recordado Tú sabes que te amo Entre más te recuerdo Me hace daño Y entre menos lo hago Más te extraño Ya ves Siempre he recordado Pero ya ves Tú sabes Cien de amor Pero ya ves Quisiera sentirte Lo dulce De un abrazo Salsa vista Salsa vista Ya ves Siempre he recordado Tú sabes que te amo En el álbum de mi vida En una página escondida Amor y guardado DJ Dark Colocando la música Que te mueve Aquel lugar Donde nos vimos Solos tú y yo Recuerdos Tan bonitos Era tu pelo Tu boca Tu instinto De amarte De tenerte Entre mis brazos De llenarte De amor Regalarte La paz Hoy recuerdo Ese día Fue inusual De mi mano Un anillo Acabado Acabado De comprar Pero a tu cruza Un auto Veloz Y en ese lugar A mi chica Se llevó Como duele Como duele Me duele tanto Esta soledad La tristeza Me está matando Duele 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 tanto Fue tu partida No logre No logre No logre A tiempo De decirte Amor Cuanto te amo Que soledad Que soledad Siente mi alma Cuando la otra vida se va Como duele Duele tanto Te amo Alma Vida Y corazón Rota Sin mil Pedazos Ay corazón De quiera que estés Quiero que sepas Como duele perder Un amor Me haces Tanta falta No sé Vivir sin ti Te amo Te amo Que sola Solita Se quedó Mi alma Ese vacío Y esta pobre Soledad Ay, ay, ay Duele Duele Mi corazón Te voy a amar Por los siglos De los siglos No te voy a olvidar Ay, ay, ay Duele 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 Perderte Amor Mi vida Como duele Roe Manuel Duele 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 Era tu boca Tu pelo Mi instinto De amar Mis intenciones De llevarte Al altar Ay, ay, ay Duele 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 Claro Claro Que duele Perder Un amor Que tú Tanto Quieres Curaste Ante Dios Que serías Mía Que desilusión Hasta aquí Llegó Mi amor Sé Que tienes Otro Amor No te enojes Tú has Fallado No te enojes No te enojes Tus besos Ve Que sé que Él te espera Por allí No te siento Mía Que falso Fue tu amor Hoy Hoy me alejo Hoy me alejo No te enojes Que triste Que triste Que triste No confiar En tu No te siento Mía Sin ti Hoy yo Quiero vivir Tu dese Amor No te siento Mía Ven Llévate Tus besos Ven Que sé que Él te espera Por allí No te siento Mía Mía Que falso Fue tu amor Mía 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 No te siento Mía Y ahora que no te tengo Cada noche Es más Mía 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 No te siento Mía Ni tus caricias Ni tus besos Ni tu cuerpo Ya no te siento Mía Luisito El bebelo De la paz Acá canto Mía 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 No te siento Mía Que falso Fue tu amor Engañaste mi corazón Pero algún día Olvidaré Mía 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 No te siento Mía No quiero más Rutinas Nomás te quiero Sin amor Punto final Y te digo adiós Te mostraremos una vez más Que los pequeños detalles Hacen la diferencia Y ustedes Nuestro querido público Se merecen siempre lo mejor Un vacío con tu forma Dentro de mi alma Y con estas tres canciones Más las que están por venir Más las que están por venir Resignarme a ser testigo De tu vida a la distancia Y guardarme la certeza Que te puedo hacer feliz Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Una lista interminable De oraciones inconclusas Y un deseo incontrolable De arrancarte de un tiro Es injusto que tu cargues Siempre con toda la culpa Yo también tuve mi parte Pero el verso lo hago yo Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Fue un placer equivocarme Sin dudar lo intentaría otra vez Fue un placer Fue un placer Fue un placer Fue un placer Sin ninguna respuesta Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Sé que debí de tu amor Sé que debí amarte y cuidarte Como lo hiciste por mí Sé que pasaste noches frías Esperando por mí Nunca pensé que tu amor se apagaba Que sufrías tú por mí Sé que mi amor era más que egoísta Sé que mi amor era más que egoísta Yo pensaba solo en mí Y esas aventuras Que ahora me hacen sufrir Hoy me desvivo pensando solo en ti Tu recuerdo me mata Sé que debí amarte y quererte a ti Sin tener aventuras Hoy me doy cuenta de lo que yo perdí Ya no me quedan dudas Ya no me quedan dudas Eres tú la mujer que yo siempre amé Y hoy yo sufro por mi culpa Sé que debí amarte y cuidarte Como lo hiciste por mí Sé que pasaste noches frías Esperando por mi Esperando por mi Y esas aventuras Que ahora me hacen sufrir Hoy me desvivo pensando solo en ti Hoy tu recuerdo me mata Sé que debí amarte y quererte a ti Sin tener aventuras Hoy me doy cuenta de lo que yo perdí Ya no me quedan dudas Eres tú la mujer que yo siempre amé Y hoy yo sufro por mi culpa Siempre te amaré a ti amor, amor Nunca pensé que tu amor se apagaba En esas noches frías que esperabas por mi Nunca pensé que tu amor se apagaba Que sufrías tú por mi Y hoy me desvivo pensando en tu amor Vivo sufriendo esperando tu perdón El Tontuón El Tontuón Juan Antón Ya pensé que tu amor se apagaba Que sufrías tú por mi Que tonto fui al no creer en ese amor Perdóname, yo solo te hice sufrir Ya pensé que tu amor se apagaba Que sufrías tú por mi Sé que mi amor era más que egoísta Y ahora sufro esperando tu perdón ¡Suscríbete! 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 No puedo fingir No puedo fingir Si cuando miro el brillo de tus labios Más me gustan No puedo mentir Cuando a mí mismo me pregunto si me encantas con locura Y no puedo negar que me enamoras más Cuando vienes corriendo a mis brazos sin disimular No sé definir Si cuando estoy con ella tus recuerdos pasean por mi mente Y al llegar a ti mi corazón me pide que me aleje y que no vuelva a verte Porque es que la verdad es otra realidad Estoy preso entre dos corazones no puedo escapar Oh tu amigo Oh tu novio Esta es una relación que a mí me tiene loco Aquí los dos tenemos que entender Yo estoy con ella y tú estás con él Y si al marcharme firmo mi condena De alguna forma sobreviviré Oh tu amigo Oh tu novio Esta es una relación que a mí me tiene loco Como quisiera desaparecer Y así más nunca ya volverte a ver Para sacar de mí toda esta angustia Que ya no creo poder contener No sé definir Si cuando estoy con ella tus recuerdos pasean por mi mente Y al llegar a ti Mi corazón me pide que me aleje y que no vuelva a verte Porque es que la verdad es otra realidad Estoy preso entre dos corazones no puedo escapar Oh tu amigo Oh tu novio Esta es una relación que a mí me tiene loco Como quisiera desaparecer Y así más nunca ya volverte a ver Para sacar de mí toda esta angustia Que ya no creo poder contener Dime que soy Dime que soy Dime si soy tu amigo O soy tu novio Dime que soy Dime que soy Porque esta relación a mí me vuelve loco Dime que soy Dime que soy Dime que voy a hacer Si no estás conmigo Dime que soy Dime que soy Dime que soy Yo que soy Dime que soy Gaviur Soy tu amigo Soy tu amigo O soy tu novio O soy tu novio Dime que vamos a hacer Con esta relación Que yo no soporto Soy tu amigo O soy tu amigo O soy tu novio Ahora me marcho yo Muy lejos de ti Y así por siempre tú Te olvidas de mí O soy tu novio O soy tu novio O soy tu amigo O soy tu novio O soy tu novio O soy tu novio Decídete O soy tu novio Aunque me encantes con locura Te digo adiós Te digo adiós Sentirte mío Quiero 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 Estar contigo es no morir de amor Dame un poco de ti y olvídate del mundo Hazme sonreír y entrédeme tu amor Lléname de ti, cánsame de ti Que no me quede aliento para seguir Dame un poco de ti, no me hagas esperar Junde mi en tu cuerpo y haz que delirar Amar en silencio y no te arrepientas A donde te vas Hoy quiero volver a estar contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy quiero sentir mi piel y así te ansía Quiero vibrar en tu cuerpo hasta morir de amor Dame un poco de ti y olvídate del mundo Hazme sonreír y entrédeme tu amor Lléname de ti, cánsame de ti Que no me quede aliento para seguir Dame un poco de ti, no te hagas esperar Úneme de ti, cánsame de ti, cánsame de ti, cánsame de ti Amar en silencio y no te arrepientas Piensa que este amor nace para los dos Dame un poco de ti, dame un poco de ti Dame un poco de ti, no me hagas esperar Júdeme en tu cuerpo y haz de delirar Amame en silencio y no te arrepientas Piensa que este amor no sea para los dos Dame un poco de ti, dame un poco de ti Júdeme en tu cuerpo y no te arrepientas Amame, amame y te das Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El que quiere pronto puede acabar, el amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar El que ama es el cielo y la luz Ser amado es el cielo y nunca sufrir, ser amado es toda plenitud Es deseo fugaz, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar Dímelo niño Dímelo niño Alele Memo me dice El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final El querer pronto puede acabar, y nunca llorar Y es que todos sabemos querer, pero no sabemos querer Y es que todos sabemos querer, pero no sabemos querer Intemix No tienes nada que decir Y te alimentas de pasar Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Duermes a ráfagas y vas Ciego, perdido Sin control Y cuesta abajo Te obsesiona al recordar Cosas inútiles Y te apetecer y odiar Camina solo como luz Siempre alerta sin poder llorar Y el futuro es como un tren Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un tempano de hiel En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Yo lo sé Echaste menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo 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 Para el amor La casa se te cae en sí Buscas culpable y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Música Y te imaginas que ella está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Música Quieres ponerla contra el mundo Música Desnudarla y verla volar Música Cuando se acaba el amor Música Eres igual que un perro hambriento Música Música Que vende el alma si le dan Migajas de calor Música Y un poco de alien Música Cuando se acaba el amor Música Hasta lo dulce sabe amargo Yo lo sé Echaste menos el ardor Mojado de su cuerpo Música Desnudo Música Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Es inevitable no recordar y no querer llorar por el vacío en el sol Música Cuando se acaba el amor 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 A la puerta toca el mar de amor Reviviendo el pasado por un largo tiempo Música Música Sé que es imposible detener el tiempo para decir un te quiero Sé que es difícil decir un te amo Que no se dijo en el momento indicado Por eso vine a decirte Con palabras muy sinceras Con palabras muy sinceras Que te falle Es última y fue primera Y al pasar de los días Mi alma sigue en sequía Pues no tengo tu amor Y se marchita Y se marchita mi vida Y en mi jardín Sin caer pétalos de rosas Inevitable fue tu despedida Y sin saber te has llevado parte de mi vida Regresa pronto con el manantial Que ensalza mi sequía Y entérate Que por ti estoy como loco Entérate Que conmigo duermo muy poco Que conmigo duermo muy poco Y al despertar Mírala enfrenta La almohada Pues no sabe decirme Por que tu no estas en mi cama Y entérate Que por ti estoy como loco Entérate Que conmigo duermo muy poco Y al despertar Mírala enfrenta La almohada Pues no sabe decirme Por que tu no estas en mi cama Esto es Made in Venezuela Esto es Made in Venezuela Tuyo talento nacional Tuyo talento nacional Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Estoy perdido Como el amor sin cupido Como un morate sin sentido Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Dicen que la ausencia causa olvido Y descubrí que es mentira Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Confundido Confundido Adolorido Y mi reflejo en el espejo Es de un desconocido Música 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 Mira que flamante Música Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Entérate Tan solo si pudiera abrazarte Y detener la sequía Y me estoy volviendo como loco Entérate Sé que es imposible Sé que es imposible detener el tiempo Hoy te digo cuanto lo siento Música Música DJ TAR Con un estilo Te quiero confesar Que estoy asustado Será porque esta vez si estoy enamorado Y no quiero perder lo que he movido En la fibra que está muy dentro de ti Ya no pienses más lo que te han contado Alguna explicación dará resultado Esta vez si tengo motivos Para luchar por nuestra relación Y me da miedo perderme tu cariño Que en poco tiempo se acabe nuestro amor Y que por nada mi amor ya no te duela Que por rumores tenga que decirte adiós Es imposible que puedas separarnos Aquí te amo con todo el corazón Y yo mi vida que te he entregado todo Te pido creas sin dudas en nuestro amor Me da miedo perderme tu cariño Que se acabe el amor Me confieso que estoy asustado Porque enamorado de ti yo estoy Me da miedo perderme tu cariño Y no quiero perderte Que se acabe el amor Y que no existan barreras Ni existan dudas entre tú y yo A tu lado yo he encontrado todo lo que es el amor Y por eso no quiero Que se acabe el amor Ese amor puro y sincero Que llevo dentro de mi corazón Me da miedo perderme tu cariño Solo tú Que se acabe el amor Por rumores no quiero perderte Y nos tengamos que decir adiós Eres el amor de mi vida Y por eso Es imposible que puedan separarnos Porque te amo con todo el corazón Y yo mi vida que te he entregado todo Te pido creas sin dudas en nuestro amor Quiero curarme del amor Quiero dejar de sentir Lo que siento por ti Discusarme de mentira Y gritar que no existes tú Que fuiste solo una noche Que con el día acabó Siento que estoy atrapada En este cuerpo Que no es de mí Que me traiciona y desprende de mi espada Seré tanto mucho Deseo poder y negarme A tus besos Si esta pasión Está entrenada Que tengo dentro de mí Y que te encanta en mis pensamientos Cada vez que te veo Cada vez que te siento muy cerca Y te oigo respetar La soledad me invalda a diario Y me quedo cada minuto Ante mi desdicha de tenerte Y no tenerte Vengo de nuevo a tus pies Sigue presente mis sueños Y mi corazón palpita Deseo poder y negarme A tus besos Si esta pasión No es de entrenada Que tengo dentro de mí Quiero curarme de este amor Quiero curarme de ti Disfrazarte de mentiras Y gritarle al mundo Que no existes tú Quiero curarme de este amor Quiero curarme de ti La soledad me marga a diario Ante la desdicha de tenerte Y no tenerte Quiero curarme de este amor Quiero curarme de ti Quiero curarme, quiero curarme Quiero curarme de este amor Que me invade Sensualmente Melanie Ritz Quiero curarme de este amor Quiero curarme de ti Me refugio en las migas Me refugio en las migas De este amor Mi amor Y creo que soy feliz Estoy pensando en ti En la noche que tú y yo bailamos juntos Tu mirada en mí Tú quieres seguir Seguir bailando así La noche entera Yo nunca volvería a bailar Como lo hice así contigo Yo te dejo ahora de pensar Yo sé que fui un poco Quisiera que me des otra oportunidad Que bailes otra vez conmigo Por favor no me hagas más sufrir Y no digamos de nunca El tiempo quiero regresar Y sentir tu cuerpo Como aquella vez Como aquella vez Cuando tú y yo Fuimos solo uno Hoy no sé qué más hacer No quiero sufrir más Yo nunca volvería a bailar Como lo hice así contigo No te dejo ahora de pensar Yo sé que fui un tonto Quisiera que me des otra oportunidad Que bailes otra vez conmigo Por favor no me hagas más sufrir Ven y baila conmigo Oh Brian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!